No olvidemos cuando el día se acuesta encima del potrero Que los grillos harán su canto, de hierba y pasto, soñar de amor Que te invento amor en tu cuerpo, nada libre de que espero Tu retrato de tu cariño, te quiero Tu retrato de tu cariño, te quiero Tu retrato de tu cariño, te quiero Música 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 Música